como están y bienvenidos a una nueva edición de panorama cardinal nuestro resumen informativo de cardinal tv el canal del país de la cámara uruguaya de televisión para abonados bueno continuamos panorama cardinal y como todos los lunes la actualización de la cartelera cinematográfica de la mano de al gorcito hola qué tal bienvenidos a este especial de cine de cardinal tv lo saluda al gorcito todavía tenemos en varias salas del país la quietud una película con mucho talento delante y atrás de la cámara que tuvo la distinción de ser la que abrió el festival de cine de montevideo de este año la historia cuenta de una familia acomodada centrándose específicamente en sus dos hijas una que es la mano derecha de su padre y la otra que vuelve del exterior después de que este último sufriera un percance de salud que lo deja en coma iniciándose una sucesión de situaciones inesperadas que pondrán en jaque a todos los que los rodean así que con motivo de esto nuestro colega y amigo pablo mcfly estuvo presente en las ruedas de prensa para su estreno mundial dilo que por aquí vamos a compartirles algunas de las mejores respuestas pudiendo encontrar las versiones completas de estas entrevistas en todos los medios de pablo y por las dudas les cuento que los lunes generalmente hablamos de películas que califican como una recomendación y puede que hasta pecando de ser demasiado sinceros si eso fuera una regla esto es la excepción con lo que luces cámara acción bueno contamos un poquitito acerca de la génesis de la quietud bueno la quietud es la historia de el reencuentro entre dos hermanas en mía que es el personaje de martina guzmán y eugenia el personaje de berinis belló y esto que es en la ficción el corazón de la historia también fue un poco el puntapié de la película las ganas de hacer una película con ellas dos con martina y con berenice mis ganas de volver a trabajar con martina después de varios años que no trabajamos juntos las ganas de berenice de venir a trabajar acá y algo que empezó un poco un chiste pero que después se volvió bastante en serio con los años que es que yo les había dicho hace unos años cuando la conocí a berenice que algún día iba a hacer una película de ellas como hermanas por su parecido físico y a partir de eso se empezó a gestar muy lentamente y sinciosamente lo que hoy es la quietud lo que vemos en las salas y esto que es parte fundamental de la historia la relación simbiótica de estas dos hermanas construye se constituye como el corazón de la narración y todo esto de hemos atravesado por la mirada de la madre que es emeralda el personaje de gracila borges entonces una película también que para mí era un gran desafío porque es una película sobre el mundo femenino que tenía ganas de explorar y que gracias a también al campo y a la locación se termina de completar esta idea de la quietud no como fue construir no sé si fue entre las dos construir este este vínculo de madre e hija la madre muy especial y una hija muy especial también mira nosotros ensayamos la película antes y el problema era al revés nosotros tenemos una relación fuerte porque no es de vernos en el afuera todo el tiempo abrazos y besos aunque pase el tiempo nos queremos entonces siempre programamos vamos a comer y viste que buenos aires te corta la la idea de que todo siempre decís bueno la semana que viene después pero adentro tuyo hay gente que está siempre por lo menos para mí y cuando nos juntamos fue como sencillo el primer día sacamos una foto pero porque había que saber cómo ella es como ella que preciosa pero pero nos sacamos una foto y yo cuando vi la foto dije esta esmeralda hay que deteriorarla mucho y pablo no dijo que sí dijo primero lo dijimos yo le dije mucha canas por canas dejámelo envejecer mucho como esos personajes que hace mero el strip que parece que tuvieran 90 años y después y él me dijo si no no viste que él es let me try again estricto en eso y fuimos poniéndole canas después marcas después cosas después más deterioro y ahí me pareció que venía una cosa linda y lo difícil que era con ella era que justamente al revés del tema esta madre que no es amorosa y eso es muy importante para un actor con ella yo soy muy amorosa con ella de verdad me pasa en la vida soy muy amorosa con ella también con él pero con él no tenía una relación ella es totalmente agradecida a él lo referencia lo abraza le da las gracias pero con ella era inquietante desagradable nunca se sabrá bien por qué si se sabe pero también se soslaya un poco porque tanto no mejor no explicarlo y de golpe estuvimos allí y actuábamos y nos mirábamos y era mía y era esmeralda y fue ese simple camino no había ninguna otra cosa más que ese ese paso cada día lo mejor posible sin esperar resultados fue por lo menos para mí fue así para mí era como cómo construir esta hija resiliente no que está constantemente buscando ser mirada y ser querida por esta madre una sobreviviente justamente el vínculo con la madre y había algo de eso que se generó en el momento del set para mí no como de presencia de estar todo el tiempo en las sesiones que teníamos con con grace siguiéndola viéndola buscándola deleitándome mirándola y tratando de no de mirarme en el 96 97 era eso en realidad estaba escrita de una forma la escena donde mi personaje se ponía mucho más violento en cuanto a lo físico agarraba el proyector lo tiraba y después lo que se empezó a generar cuando ella empezó yo cuando me la había imaginado a la escena imaginaba que de volumen de voz por ejemplo ella me iba a gritar más no bajito y no me miraba y no me miraba y de repente me empezó a despertar un nivel de angustia y de violencia donde yo lo único que era que me mire que es lo que le pasa a mí o sea mía quiere que ella la mire que la reconozca y que le diga te quiero existís no entonces hubo algo de eso por ejemplo para mí en la escena que fue alucinante o sea fue como dejarme llevar absolutamente por lo que estaba pasando que era mucho más fuerte y mucho más potente de lo que yo me había imaginado al momento de cómo construir la escena entonces para mí el trabajo con grace era eso era decir cómo tomar todo lo que yo sentía que ella estaba proponiendo y generándose en la vincularidad y en función de eso siempre sentía como que potenciaba como ese ese desafío o ese duelo que se generaba no entre entre el vínculo y para mí uno de los ejemplos es esa escena que estoy mucho más contenta de cómo quedó de lo que me imaginé al momento de la lectura por ejemplo antes de irnos los invitamos a ver nuestro programa de película por acá la pantalla de cardinal tv así están al día con todas las novedades del séptimo arte tanto de uruguay como del resto del mundo por lo que de nuestra parte sólo nos queda despedirnos hasta el próximo viernes cuando les traeremos la cartelera semanal no sin antes desearles que la pasen de película muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo por favor no te olvides de suscribirte clickeando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al clickear en la campanita ya que el sistema de youtube cambió y no alcanza sólo con suscribirse para estar notificado recordá que siempre podés dejarnos un comentario acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos vídeos de noticias trailers comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película